Hola, el día de hoy les voy a presentar este polvito de arroz que me encantó, ahora es mi favorito y el que uso para todos los días. ¿Por qué me gustó tanto? Porque da un tono muy, muy, muy mate y ayuda mucho con la cara grasa y sobre todo ayuda mucho a la imperfección. Trae esta pequeña esponjita y ustedes lo pueden aplicar con brochita o con la misma esponja, pero quiero que vean cómo queda de un lado y del otro. Quiero que vean cómo queda este lado y vean este. Aquí se ven mis imperfecciones y aquí vean, y vean, aquí brilla, acá no, nada más puse la mitad para que vean el efecto de este polvo de arroz. Ok, ahora quiero que vean cómo quedó. Se ve muy, muy bien, le está dando la luz de frente y te deja un aspecto muy, muy lindo, sin tanta grasa, sin tanto brillo y es súper natural. Hay dos tonos, entonces así que tienen como la opción para, dependiendo del tipo de su color verde. Gracias por checar mis videos, recuerda que hay otras opciones que puedes ver sobre el maquillaje que llego a utilizar y cómo no usen, ¿no? Cuídense, no te olvides de suscribirte a mi canal.